FALUYA El que buscamos es el mismisimo Saddam Hussein Creemos que esta ya en las ultimas escuelas que pueden quedar Pero todavía tienen ejercito que son leales a ellos que están bien entrenados Más los rebeldes que no están bien entrenados Entonces esperemos bastante fuego en esta area Es una area muy poblada, bastante CQB Podemos estar muy detentos a IED Y vamos a ingresar hasta los waypoints finales Vamos a avanzar una vez ahí, vamos a formar a Charlie Mike Para avanzar a los dos puntos cerca del hemos cadáver que encontramos Obviamente yo creo que encontremos resistencia Y... Y básicamente esa es la orden, vamos a ver si encontramos al IEP en el area Todos los... Todos los rebeldes que encontremos podemos capturar Vamos a curar enemigos Vamos a... A... Arrestarlos Están tenidos curarlos Y vamos a hacer una extracción Una extracción con... Falcón Para... Para que puedan ser mantenidos a su área a ser Ya, ya contesto Que sabemos que hacer Eh... Que... Que sigamos con el proceso Sí Cuidado Informa a Bravo que... Ingresamos nosotros a su web podundo y cada quien nos ha sido respectivos Aquí, aquí a la izquierda vengan los vehículos, vamos a marcar aquí, vamos Vengan los vehículos a la izquierda Eh... Bravo recomienda que sigamos a pie para no exponer el gosano mostrar nuestra posición Lo estamos haciendo Copiado Bajo 2 Bajo 2 Muy bien Ehhh... Tenemos... M.. Amigos... Al... Echo... Se llamaron notificados Bravo está, Lecko En la gira de la calle Corbin Ordenes para asaltar Corbin Abios Por binomios rojos, salte Avísame cuando esté ejeguito Estamos en posición, salten Vaya, binomios rojos, salte Binomios rojos, salte Bravo recibe fuego desde el Zureco, vean las tracers, desde el eco Da igual el eco, fresco Regresé, limpio Generativo de alfa ¿Han hecho tal algo con nosotros? Jajaja Estamos disparando Una navaja Como le tiran Si eso es una MG seguro A ver si encontramos, pero no hemos encontrado nada en las áreas marcadas con enemigos Comido Dile que estamos limpiando el área del sur Las áreas marcadas Pero no encontramos los monchos Comido Que asaltemos la posición Comido Soporte Brincadas a la pared Que hizo soporte asalto Destaca anteriormente Salta por Y no Copiado Ok, vamos El rojo El rojo Vaya bajando Y vaya tratando de afilarse Limpiando el sur Soporte y vayan atrás Dos o tres casas Vamos Vamos Pets Paisa Paseo 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 Dile que está Paseo Paseo Eh, si, pidieron un bravo presión y se va a unir Alexander ¿No hay posibilidad de que me traigan una radio o que la perdí? Se movió y se voló Alexander, usted trae una radio para... para esperar Yo tengo una radio de sobra Ah, ok No, no, en particular me tían el... el otro radio y yo creo en el chalito, por ahí Te voy a escuchar... Si, no, no te lo veo con el... la música Está muerto ¡Tadá! ¡Santilla! Hay una técnica, momento de whisky a eco. ¡Frente Guillo! ¡Frente! ¡Frente! ¡Buff! ¡Recargando! ¡Cayo! ¡Cayo! ¡Buff! 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 ¡Ahora! ¡Ankíbal! ¿Qué? ¿Cada ahí? Dice que te dijo eso Ah, ok No entiendo Está como Y ahí Listo Esto quedan tan a ira ¿Los llevaron? Hay un tirador No, la puta madre Sí Ah, bien Se me desapareció la radio de vuelta, no sé qué pasa No, la disco suena Oh, bueno No, la disco suena No, la disco suena Dice que se asombró la vista, no Google va a acusar, no sé qué pasa No, no lo hagas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un momento! ¡Suscríbete al canal! 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 Ayer Técnica rondando Está rondando la zona, informa Falcon Tengo contacto, contacto Tengo contacto Tengo contacto Médico 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 Me está sorprendiendo Están picando cerca Alex, ¿estás bien? Alex, ¿estás bien? No, no, me lo puse Cubra, cubra Morfina Ah, está bien Ya fue mejor Me maté ¿De dónde viene el oxígeno? Me ataco Matido, matido Ay, maldita sea Dos de azul que cubran... Acá necesito uno de azul que cubra Las dos Tengo una herida, tengo una herida ¿Dónde le tiran? Nos está pidiendo Zulu Nos está pidiendo Zulu un médico en su posición ¿Es posible? Sí, sí es posible Zulu, Zulu, aquí alfa Yo te escolto con Gecko ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Pueden venir ellos para acá? Ahí está Zulu es... Están hacia el sureco de nuestra posición Por las escaleras... ¿En el edificio? En el edificio, correcto Parece más seguro, acaso No puedo caminar Preguntale el estatus del herido Si está desmayado o qué Ah, Gecko no puede caminar, eh Zulu, Zulu, aquí alfa Nos puede dar el estatus del herido, cambio Hay un medivac Copiado, corto Alex, querés que... El herido está perdido sangre y desmayado No, 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 lo traemos manual, manual Bueno, vamos a ver si se pasa el sureco ¿Como verde? Ya... Ah, ya, ya está Pogamina, pogamina ¿Necesitas sangre? Gracias, Gecko Eh... No, pues si no me llegan al médico Gracias Ok, no estoy ganando Yo voy por mi pie, por si no se lo voy a pasar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh... Cancelaron el medivac Que la posición está comprometida Solicita el nuevo medivac Ok Ah, bueno Gecko, vuelve ¿Dónde está? ¿Qué es eso? Es que esa no es la posición La posición en el LZ que es el marco Que está hacia el Echo Esa posición a mi me parece Que está mucho mejor ¿Dónde está el humo? ¿Dónde está el humo? ¿Dónde está el humo? Adelante Zulu ¡Dónde está el humo! Y es que dio los humos, yo creí Y el LZ no era humo ¿Dónde está el chileno? No, tendría... Era más allá Yo le dije ¿Dónde están lloviendo RPGs? Por si acaso Buyo y Gecko Eh... ¿Copiado? Un momento Ok, marquemos con humo verde ¿Tenemos humo verde? Ok Médico, humo verde, sí Bravo, bravo, aquí Alpha ¿Dónde está el humo? Marcamos con humo verde ¿Humo azul? El humo que pidieron era el humo verde No hay humo Eh... está marcado con humo azul Marcado con humo azul Desembarque, chicas Ahí viene el LZ Medivac 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 en tierra ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te has... ¿Qué pasó? Adiós Adiós Número 2 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 Eh, copiado Eh, pues tira, no tira Adelante, Alfa Adelante, Alfa Copiado Bravo, Bravo, despegue al parker Despegue, despegue Al bunker He tomado el primero Me quedo Segundo vehículo, avance Avanzamos despacito nosotros Que se vayan luego Segundo vehículo, pongas en paralelo y cubra Paralelo y cubra Más por las piernas Tomamos hacia el norwiski nosotros Águila, va primero Salto, salto Descarga vehículo Necesito un vehículo Tengo acá El vehículo que está más al eco Que me ayuda a despejar aquel bunker No, 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 no No, no, no No, no, no Ni acá, acá Suleco 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 Hay un tipo arriba No, 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 no No, no, no Creo que había otro abajo también, eh Sí, el vehículo es un vehículo Ahí la va Suleco Suleco El vehículo uno ¿Dónde está? Suprima, suprima Lo que es ahí, lo que es ahí ahora A la izquierda A la izquierda Sí, el vuelo se ha metido atrás y no funcionaba He trajado ¿Dónde está? Vehículo uno, estamos detrás Desciendan del vehículo, desciendan Vehículo uno, descienda El segundo, quédese Vehículo uno, no tiene ruedas ¿Avanza, Tito? El que se queda atrás, rojo, avance Dale, dale, dale Dale, dale, dale Vehículo dos, ¿qué hacemos? Eh, el conductor que se baje Todos, bájense todos Pueden entrar acá Eh, necesito que todo El AMG que se ponga en una posición Decirle a Eren A Charlie Mike que vamos a ingresar al bunker Capiado Charlie Mike, Charlie Mike ¿Eso apareció solo o qué? Oh Muchachos, que estén listos Rojo, Gecko, las mismas posiciones Vamos Formado, vamos 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 Gecko ¿Estás vivo? Gecko murió? Gecko nunca lo trajeron Lo trajeron Sí Lo trajeron ¡Lista! Aquilo Águila Entrá conmigo, vamos Viti, tú también Los demás entran atrás no he lleno No ingresemos, no ingresemos Ok No, no es con nadie Tenemos hold Hasta el nuevo aviso Contacto Cuidado Atrás, Carl Si te detiene una granada Vamos a mover a este de fuera de aquí Si, muelo, muelo al entrar Uy, Alexander cayó Afirmo que Alexander acaba de caer Necesitemos un médico Está bien, está bien Tiren una... Necesitan morfina, Gecko Si No, está bien Me shockearon No sé qué mierda, Baca Ah, está para atrás Está para atrás Estoy con la Squal Estamos adelante Perdón, malditos FPS Tenemos a un tipo vestido de pecho tierra Es cual líder rojo está arriba? Adex El que esté herido, jálalo para acá, no? Voy, ahorita lo saco Aguarda, dale, ahorita te saco Lo movemos nosotros Lo movemos nosotros Amás Lo movemos nosotros Amás ¿Qué coño pasó? ¿Qué coño pasó? La puta Alex desapareció coño ¿Dónde está Alex? Está allá adelante Está allá adelante Está allá adelante Me están disparando Me están disparando Me están disparando Uy Coño ¿Qué hace ahí? Tenemos otro Otro VIP ahí Aguila Me llevo Me llevo Me lo llevo Me lo llevo Ya Ya está casi curado A ver Es coño ¿Dónde carajos quedó? No se puede arrastrar Alex Otra vez desapareció ¿Dónde estaba? Se volvió Alex Alfa Alfa Zulu ¿Cambia? Adelante Zulu ¿Cambia? Alfa Interrogo ¿Cuál es su estado? Estamos dentro del Bunker 3 Estamos limpiando la zona Hemos encontrado varios Varios Bueno Un Al parecer Es un civil Y un Científico Algo por el estilo ¿Cuál es el estado de Alexandros? Alexandros Al parecer está bogeado Fue herido Y Al momento de intentarlo mover Desaparece Desaparece Listo Gracias Reset Entra con otra granada Hay una gacha Vamos a seguir ¿Quieres llevarlo? No tengo ni idea Se supone que Se supone que Teníamos que encontrar a Z Pero solo encontramos esta de aquí Se supone que Se supone que Se supone que Pégale Cuidado Bravo Cuando escuche el helicóptero Empiece la marcación Corto Cualquiera 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 Pedro Cualquiera Bájate el viejo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tengo, está muy lejos para mí Cuidado pegado, cuidado pegado Están amontonando estos Ese Falcón, tenemos un tanque Tira para tu primero, fue la putería Está detrás, está detrás la roca Parece que hay un tanque, en el Hamby hay un Javelin Bravo, copiado, ya le he visto Ya tengo el T Dos tanques Falcón, Falcón aportó el EVAC Hace el vehículo Vamos a ver, esto es trabajo para Falcón ¿Qué vehículo es el otro? Falcón de Bravo Que hay un vehículo aparte de los dos tanques Eh, interrobo, ¿tienen algún aéreo artillado? Copy, corto Tengo el despejado acá Tengo el despejado acá de nosotros Lo tengo el despejado Quiero a todo el mundo agachado y detrás del búnker, eh Que se come un backblast de los AT se queda acá, eh ¿Vean ustedes que están adentro del búnker? ¿Vean ustedes que están adentro del búnker? Negativo, a la derecha afuera Copy Eh, Falcón pregunta si puede, de todas maneras evacuarnos Si hay posibilidad Detrás de las montañas Esta está cubierta si viene bajo Las montañas que tenemos al Noreco Pero tiene que entrar bajo y parar detrás de las montañas Copy Falcón, Falcón, aquí Alfa, cambio Eh, hay posibilidad de, eh de evacuación en las montañas que tenemos justo al Noreco Lo tendría que extraer ¿Vale? Copiado Eh, le marco yo la LZ permiso Bravo, aquí Bravo, adelante Falcón Que, que está volando Santa justo de arriba de nosotros Ok, eh Es la LZ Bravo sale marco como uno Hugo Azul Todo el mundo conmigo Todo el mundo conmigo Un saludo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!